Yo sé que hablé sobre EduCoffee en otro episodio de Tech EduTips. Se me olvidó, de hecho. Pero mi intención era grabar algo con más detalle. Ahorita que estoy haciendo mucha reflexión sobre lo que es EduCoffee. Entonces, adelante en escuchar el resto del mensaje. Otro episodio de Tech EduTips. Quiero hablar sobre EduCoffee. Es un programa que tengo aplicando, es un proyecto que tengo implementando desde el 25 de marzo. Si recuerdo bien, primer episodio fue, sí, marzo 25. Esa es la página web que publiqué antes de la primera sesión intentando decir qué es EduCoffee. Y los invito a leerlo. Los invito a llegar a una sesión. Normalmente son sesiones de las 11 de la mañana y 4 de la tarde cada lunes a viernes. Cuando no tengo otra sesión en mi calendario, ahorita en esos días, lunes a jueves, estoy en clase de 3 a 5. Entonces no hacemos sesión de la tarde. Y hemos hecho uno en la noche como un EduWine. Y de hecho voy a hacer uno en la noche para acompañar compañeros después de la clase de maestría. Ahorita estoy en break. ¿Y qué es? Es alguna manera de hacer lo que perdimos en los encuentros de pasillo. Yo soy profesor, entonces por eso se llama EduCoffee. Entonces es el tiempo de tomar un break, tomar un café o un té o un agua y practicar. Pasar media hora. Es ese plan, es que es media hora. Y puede ser más largo. Hoy en la mañana fue dos horas. Hoy en la tarde fue una hora. A veces no hay nadie. A veces llego yo y nadie llega. Es una sesión de Zoom. Tienen que pedir a mí en la conexión para evitar. No me gusta publicarlo abiertamente cuál es la liga. Pero pues contáctame y yo los comparto la liga con todo gusto. Son grupos pequeños. A veces yo solo y no hay nadie más. A veces una persona y tenemos una conversación uno a uno. A veces dos o tres más personas conecta. Y creo que la más grande que hemos tenido son unos seis personas. La verdad no creo que puede pasar mucho más grande. Porque ya no es una conversación de una mesa. Es un grupo grande y es difícil dar espacio para cada uno compartir. Y no hay agenda. Mucha gente me ha pedido que si puedo poner como un tema del día. No es una charla. No es algo planeado. Es un tiempo de reflexión. Es un tiempo para tomar un descanso. Acabo de publicar una encuesta. Y aquí está la encuesta sobre EduCoffee. Ahorita voy a pasar la liga acá abajo. Pero estoy preguntando sobre qué es para cada uno de ustedes. Para la gente que han participado. ¿Cómo lo encontraron a EduCoffee? ¿Por qué lo conectaron la primera vez? Porque para unos es difícil entrar. Ha tenido gente que no me conoce. No conoce a nadie en ese grupo. Y toman el riesgo de entrar y ver cómo vamos. Entonces para unas personas es difícil entrar a algo así anónimo. Que no conoce a nadie. Entonces quiero saber por qué conectaron. ¿A cuántos han asistido? Y si solamente fueran a uno. ¿Por qué no regresaron? ¿O no han regresado mucho tiempo? Si, que fue la otra pregunta. ¿Qué lleva a ese programa para ellos? ¿Qué es el beneficio para ellos? Y si han traído unos colegas. Y el último es como dame más comentarios. Una historia. Ahorita estoy a punto de publicar. Meter un paper. Una conferencia. Que es el Congreso Internacional de Innovación Educativa del TEC de Monterrey. Y quiero compartir mi idea de qué es ese proyecto. Y también quiero incluir. Y por eso la encuesta. Unas historias de ustedes. De qué significa. Entonces eso es lo que es EduCoffee. Y es algo difícil poner a gente a entender qué es, para qué sirve. Hay gente que me dicen en la encuesta que tiene muchas sesiones de Zoom. Estamos pasando mucho tiempo enfrente de la compu. Y aunque estamos gastando mucho tiempo enfrente de la compu. Pasarlo en ese tipo de sesión. Donde no es sobre trabajo. Es solamente un tiempo de descanso. Es diferente. No es otra sesión de Zoom. O otra sesión de videoconferencia. Es su chance de pasar tiempo a hablar con conocidos. O hablar con nuevos. Porque mucho de mi trabajo es intentar conectar gente. De hecho el título de mi blog. Connecting is learning. Es mi... Que creo en conectivismo. Y conectar gente. Y espero que les sirve. Adelante en preguntarme sobre eso. Voy a compartir el lunes. Parte de mi intención de grabar ese video. Es en caso que se falle mi conexión el lunes. Y pueden compartir ese video. En lugar de yo hacerlo vivo. Pero también tengo mucho tiempo. Que debo grabar un video de ese estilo. También debo grabar otro en inglés. De qué es EduCoffee. Rápidamente para pasar el slide. Ahí está la información. El plan es cada día de 11 y 4 de la tarde. Ahorita en esas semanas estoy dando clases. Entonces no puedo. Podemos dar cuenta el viernes. Y funciona a las 11 y las 4. Qué bueno que la semana que entra. Nuestra reunión nacional de profesores. Funciona bien. Porque el break de ese congreso. Es a las 11 y media hora. Entonces vamos a seguir con EduCoffee. La semana que entra. Y eso es. También tengo información aquí. De todas las sesiones que he hecho. A veces se me olvida documentarlo. Con solamente nombres. No poner apellidos. Y es información para mí. Para buscar. Qué nos pasó en ese evento. Y la verdad no estamos grabando. Es completamente informal. Y espero que les sirve. Y espero que puedan a lo mejor. Llevarlo a otro contexto. Porque creo que es algo sano. Que debemos usar. Para cuidar nuestra salud mental. Mientras estamos haciendo. Esos tiempos de trabajar en casa. Muchas gracias. Por aguantar esa sesión más largo. De TechEd U Tips. Y espero que. Lleguen conmigo. Para tomar un cafecito. Gracias. 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 Gracias.